Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro capítulo de charlas Forbes en tiempos de crisis. Yo soy Camila Bernal, coeditora de Forbes basada en Colombia y hoy nos encontramos con dos invitados que hacen parte del sector turístico, particularmente del sector de los parques, museos y centros temáticos que hay en algunos lugares de nuestro país. Ellos son, por un lado, Jorge Valen, él es el presidente corporativo del grupo empresarial Panaca. Jorge, bienvenido. Hola Camila, feliz día. Acá muy complacido de estar en esta charla Forbes. Y por el otro lado se encuentra Andrés Roldán, él es el director ejecutivo del Parque Explora en Medellín. Andrés, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buen día para todos. Bueno, Jorge y Andrés, la semana pasada el presidente Iván Duque extendió de nuevo la cuarentena por un mes más hasta el primero de julio y con esto pues se sigue aplazando el tema de la reapertura y la reactivación de algunos sectores de nuestro país, algunos sectores económicos particularmente pues del que ustedes hacen parte. ¿Cómo los afecta esta decisión? ¿Cómo la recibieron? ¿Qué medidas van a tomar o qué prevén después de ese anuncio? Andrés, si quieres empecemos contigo. Bueno, digamos que evidentemente el coronavirus afecta directamente la operación de lugares que reciben al público de diferentes maneras. La base fundamental de nuestra existencia depende precisamente en un alto porcentaje precisamente de los visitantes, de las personas que llegan a nuestras instalaciones, a recibir, en el caso nuestro, experiencias educativas, de aprendizaje, en ciencia, en tecnología, en innovación y obviamente pues hay una afectación profunda que independiente incluso de los decretos ya afecta estructuralmente el cumplimiento del rol que tenemos, de la misión que cumplimos. Aún cuando el presidente extendió la medida el primero de julio para el caso de los museos en el decreto que se expidió el 749, ya se dice de manera explícita que los museos y las bibliotecas pueden empezar a operar. Obviamente esa operación está llena de condiciones, de protocolos que implican un modelo de interacción distinta con los públicos en donde pues ese servicio de alguna forma de recibir a estudiantes, a colegios o a familias incluso pues ya tiene unas nuevas condiciones sobre cómo operan. Entonces el primer gran desafío que tenemos como instituciones es el de construir unos protocolos y unos procedimientos que garanticen la seguridad, la confianza para acceder a un lugar. En el caso del museo pues tenemos mediadores y facilitadores que en cierta forma están entrenados y formados para esto, creando condiciones pues de seguridad óptimas y al mismo tiempo pues en el caso nuestro que somos un museo de ciencia, pues dando tips, ideas y de maneras muy creativas formas distintas de interacción social basadas en el conocimiento, en la ciencia, en todo lo que tenemos. Esa es la primera medida. La segunda pues han tenido que ver con cómo desplegarnos digitalmente, existir sin tener las puertas abiertas, con una programación muy rica que ha demostrado tener una efectividad importante sobre todo para las familias, las madres y los padres que tienen pues retos enormes para dar cosas creativas a sus hijos, en temas educativos, en temas creativos, en temas y el crecimiento de hecho en las redes para nosotros ha sido del 700%, o sea todos los recursos del museo desplegados a servir a la realidad de las familias confinadas. Pero pues ya viene el tercer punto que es la prepararse y en este momento aún cuando el decreto pues salió el pasado jueves, pues que exista el decreto no quiere decir que se abra inmediatamente sino que se abre es cuando se está listo y estar listo exige pues una serie de preparativos y de condiciones que además suponen un gran interrogante y es cuando la gente se siente confiada de nuevo para regresar, para salir, para interactuar en condiciones seguras de una manera pues responsable y al mismo tiempo cuidando la salud de todos de manera responsable y eficiente. Entonces supone digamoslo así desafíos por muchos frentes, digitales, preparativos físicos, las inversiones para poder operar y retos digamoslo así de comunicar esa confianza y esas condiciones con las que empezar a existir pues sean posibles, además obviamente de la carga de los impactos económicos, operativos que estamos recibiendo pues como entidades al servicio público. Claro. Jorge, ¿cómo recibieron ustedes esa noticia de la extensión de la cuarentena? Bueno mira, acá quiero hacer hincapié en que hay dos modelos de negocios sumamente distintos pero que en esta charla son ilustrativos en distintos sentidos. En el mundo del entretenimiento sean museos, parques temáticos, centros de ciencia y tecnología o simplemente parques de atracciones directamente, hay unas ubicaciones que son urbanas, otras que son periurbanas o suburbanas y otras que son de destino. En el caso por ejemplo del parque Explora es un parque urbano que también recibe gente de zonas distantes o de ciudades perimetrales o de la parte conurbada de lo que es Medellín. En el caso nuestro que el parque temático Panaca es un parque de ciencia y tecnología de la cultura agropecuaria pero es un parque que es de destino. Entonces cuando tú hablas ya de un parque de destino estás hablando de tres elementos. Uno, la confianza que hoy no existe. Otro, la disponibilidad de tiempo y de dinero que tampoco existe en ese consumidor. Y otro, todo lo de normas y todo lo de protocolos y de las nuevas maneras de operar el parque. De manera que nuestra situación, son dos situaciones totalmente distintas pero creo que con esas dos se engloba todo lo que puede pasar con sitios de entretenimiento o se cubre un gran espectro de lo que ellos son. Nosotros estamos preparando todo el tema de protocolos pero en el parque Panaca fundamentalmente hemos avizorado en esto una nueva oportunidad de mercado. Porque la sociedad universal está teniendo que volver la mirada al campo, está teniendo que volver a encontrarse con lo simple. Se va a tener que encontrar con el entretenimiento elemental o el senderismo, el avistamiento de aves. Volver la mirada al campo desde la permacultura. Permacultura es una palabra que hasta hoy la usaba muy poca gente y simplemente es el equilibrio entre las ciencias naturales, entre la naturaleza, el equilibrio ambiental y la sociedad rural y el autoabastecimiento de la humanidad. Entonces Panaca está preparándose para ofrecer un producto mucho más ligado al equilibrio social y cultural con la naturaleza y con el medio ambiente en este post-COVID. Para eso estamos vinculando nuestra base laboral que son nuestros empleados a un proyecto asociativo con el parque para el desarrollo de nuevas actividades de entretenimiento ligadas al post-COVID. Andrés, así es la diferencia de que finalmente el Parque Explora entra dentro de la categoría de museos y que en ese orden de ideas podrían abrir un poco más pronto de lo que nos cuenta Jorge con el caso de Panaca. ¿Cómo se están preparando para esa reapertura? ¿Cuáles son los protocolos que ya han empezado a tomar o a adoptar para recibir a los visitantes? Pues bueno, como es obvio, están altamente difundidas las condiciones que supone esta nueva realidad. En principio, pues yo creo que los elementos fundantes de estas nuevas reglas que nos llegaron suponen garantizar una serie de condiciones. La primera es el distanciamiento social, que efectivamente o distanciamiento físico lo llamamos nosotros porque el distanciamiento o aislamiento social pues tiene como una connotación que a mí me parece incluso nociva, ¿cierto? Estamos separados físicamente y debemos conservar la separación física, pero eso no quiere decir que no podamos ser creativos en lo que socialmente podemos llegar a ser. Las únicas formas de interactuar socialmente no son abrazando, ¿no es cierto? Hay miles de formas de ser creativos en eso. Es más, aquí estamos teniendo un acercamiento social. Entonces lo primero es como cuidar ese distanciamiento físico y eso supone limitar los aforos de los espacios, establecer flujos en donde la gente no tenga que retroceder, encontrarse, sino como entrar por un lado y salir por el otro, de tal forma que sea mucho más tranquilo el recorrido y no haya que evitar pues como encuentros que puedan afectar, digamos así, esa operatividad, garantizar o efectivamente dentro de las instalaciones la mayor cantidad de recursos para estar, pues higienizarse, pues poderse lavar las manos, poder acceder, digamos así, pues a lugares que pueda pues limpiarse, tener unos protocolos intensivos de higiene del museo, en todo sentido, pues de manera recurrente y constante, estar pues como limpiando, haciendo protocolos para la limpieza, garantizar que experiencias que puedan exponer a las personas a mayor contacto físico, pues limitarlas o rediseñarlas para que esas situaciones no se presenten, que en el caso de un museo de ciencias es un reto enorme porque pues muchas de las experiencias son físicas, entonces toca apelar a otra clase de recursos, sensores, nuevos materiales, actuadores a partir de pedales, pues todo ese tipo de cosas supone una reinversión, pues de reinvención de toda esa serie de procesos, unos procesos formativos muy rigurosos, porque desde las personas de aseo, vigilancia, operaciones, educación, tienen que tener muy claras todas, digamos así, estas condiciones, entonces es como tener un proceso de comunicación permanente al interior de la organización y al exterior, o sea, darle una idea a los visitantes de cómo luce esa visita segura, ¿cierto? Porque uno de los factores de mayor confianza, y eso está estudiado en los últimos meses, que puede restablecer la posibilidad de uno volver a lugares culturales, de entretenimiento, de este tipo de cosas, es pues primero que encuentre una medicina, sin duda alguna ese es el factor de mayor confianza, el segundo es que se restrinja la movilidad entre países, es como el otro factor de confianza según encuestas que se han realizado, y el tercer componente es saber que otras personas ya lo están haciendo, entonces aquí el componente como de darse cuenta en la distancia que otros ya están accediendo a un lugar y que están en condiciones seguras, es un factor determinante para entender que es un sitio seguro que me puede recibir, entonces estrategias de comunicaciones que garanticen que puedo ir a un lugar que me puede acoger pues en condiciones. Y por supuesto toda una serie de procesos y protocolos de monitoreo del staff de trabajo, de las personas que trabajan con nosotros, de proveedores, de condiciones laborales, de limitar la cantidad de personas que trabajan en sitio, o sea nosotros por ejemplo tenemos nuestras oficinas, tenemos todo en el mismo espacio, entonces el teletrabajo pues se volvió otro tema, entonces es restringir que funciones que no tengan que volcarse al operativo dentro del espacio pues se pueda limitar y evitar que las personas se estén desplazando más en los medios de transporte masivo o transporte propio. Bueno, en fin, es como todo el inventario de cosas que ya sabemos, pero que adaptadas a la realidad de un museo pues supone grandes procesos de formación, comunicación, adaptación, implementación que terminan siendo además un costo enorme. es costoso adaptarse a este nuevo mundo, adaptarse a esta nueva realidad pues porque supone más protocolos, más procesos y más cosas, con un desafío adicional y es que para mí es el más sensible, incluso todavía es una reflexión profunda para nosotros, es que esa experiencia de visita no sea como entrar a una guarnición militar, pues o sea como que si usted está en un espacio social en donde va a aprender cosas, donde va a vivir conceptos, donde va a tener experiencias, no puede estar pues como con la sensación de que, pues mejor dicho, usted está como infringiendo toda clase de leyes por rascarse la cara, por dar un paso en falso, por no haber conservado la distancia. Entonces, hay un equilibrio y un balance en que tiene que ser una visita confortable, pero que garantice todas las condiciones y que no suponga, digamos así, una presión de agobio pues para las personas que estén, porque es un desafío grande empezar a interactuar físicamente, ya estar confinados en casa es una cosa, pero salir, tener un tapabocas todo el día, mantener distancias y eso es un proceso lento de adaptación que exige también pilotajes, que son cosas que estamos haciendo ahora, pilotos para entender cómo funciona ese espacio antes de abrir las puertas. No se abre hasta no estar listo, ese es el punto, así un decreto lo haya dicho. Es importante pues que estar muy bien preparados para recibir una experiencia segura, confortable, entretenida y al mismo tiempo pues amigable. Claro. Jorge, en el caso de ustedes de Panaca, que también son un parque que se caracteriza por la interacción que había entre las personas y el tipo de experiencia que ofrecían, ¿cómo han previsto que será esa nueva experiencia y esa nueva llegada de los usuarios? Y primero también, si tienen alguna fecha de estimación de cuándo sería esa reapertura para ustedes. Bueno, en primera instancia nosotros no tenemos una fecha precisa porque nosotros hacemos parte de un clúster de producto que es un destino turístico. O sea, nosotros no solamente dependemos de abrir el parque para quién, sino quién llega a dónde se aloja, en qué volumen se aloja y qué grupos de personas son. Y en nuestro caso, como el de casi todos los productos de entretenimiento o de recreación, diversión y de destino de vacaciones, existen tres grupos fundamentales. Uno son las familias como tal, que yo creo que eso es un grupo que en el caso de Panaca y en el destino eje cafetero, en el destino naturaleza, se van a ver fortalecidos porque la gente de tanto confinamiento urbano, de tanto confinamiento entre paredes, en su apartamento, en su casa, quiere salir. Hay estudios que muestran en Estados Unidos el 65% de la gente que se le pregunta qué va a hacer después del levantamiento de las cuarentenas y de esta crisis es salir. En Colombia, Caracol hizo una encuesta la semana pasada y el 55% de las personas quieren naturaleza y quieren campo después de que pasen las cuarentenas y esta situación. Pero, ¿a dónde van a llegar y cómo van a llegar? Y cómo nosotros, por ejemplo, en nuestro parque vamos a manejar este caso. Es muy distinto a otros temas porque nosotros, gracias a Dios, disponemos de 47 hectáreas de territorio y tenemos una capacidad de movilidad mucho más amplia de la gente dentro de nuestras instalaciones. Si tenemos un coliseo con un aforo para mil personas, la capacidad que podemos ocupar es del 30%, pues entonces, en vez de hacer una exhibición, vamos a tener que hacer tres para darle cabida a la misma gente. Pero estamos modelando el parque para que tenga una mayor experiencia la gente con la naturaleza. Entonces, no confinarlos a los restaurantes, sino estamos abriendo amplias áreas de picnic, dándole a la gente las herramientas para que en un paquete puntual tengan su mantel, tengan su espacio, tengan su sitio, su espacio para recolección de basura y tengan un momento, por ejemplo, para un almuerzo mucho más en familia y con un distanciamiento social que también va a tener una caracterización de tocar contacto con elementos de la naturaleza que antes en la naturaleza del parque simplemente ibas a un restaurante o a un mall de comidas. Entonces, estamos dándole esa amplitud al senderismo, al avistamiento de aves y a todo lo que tenga que ver con el esparcimiento contemplativo e interactivo con las áreas productivas del parque. El parque Panaca se había caracterizado mucho por la naturaleza doméstica, o sea, con la naturaleza animal, que le provee servicios o alimentación o sustento al hombre. Ahora lo hemos abierto al tema agrícola, al tema agroecológico y al tema frutícola, para que la gente tenga experiencias de vida alrededor del recorrido del parque, mucho más ligadas al medio ambiente y a la naturaleza propia de la agricultura y de la agroecología. Jorge y Andrés, hablemos un poco también del impacto que ha tenido estos dos meses, casi tres meses ahora, de cierre para parques y museos. ¿Cuál ha sido el impacto que ha dejado en cada una de las organizaciones que ustedes dirigen? Andrés. Pues bueno, ha sido tremendo, pues en el caso nuestro, nosotros tenemos primero, el solo hecho de adaptarse a trabajar en unas condiciones remotas, en una organización, nosotros en esta somos 320 personas más o menos, eso implica pues como una reorganización de las estructuras de trabajo, de la actualización tecnológica para poder proveer, digamos así, todas las conversaciones y procesos de manera eficiente, de habilitar condiciones de trabajo que permitan que el flujo no se vea suspendido, pues es un primer gran transformación si se quiere. Fuera de eso pues está el hecho pues de que nosotros tenemos animales vivos y esos animales tienen que seguir pues estar bien soportados, entonces es garantizar que las condiciones operativas de las colecciones vivas, del soporte tecnológico sigan en curso, entonces reorganizar todo pues como para que sigan esos procesos en curso. A su vez pues en el caso nuestro pues tomamos una decisión con la junta directiva pues de proteger el empleo pues y de revisar muy bien cuánto podíamos extender pues la mayor cantidad de personas en el tiempo pues porque es una situación muy agobiante, nadie puede salir a buscar empleo en estas condiciones, entonces es duro, sin embargo eso tiene pues límites, no son infinitos, no se puede pues eternamente y de hecho en el caso de los museos en el mundo es uno de los graves problemas que estamos viviendo, solo en el último mes la mayoría de museos en Estados Unidos y en otras partes han reducido sus nóminas hasta en un 75%, con lo cual es una afectación pues profunda incluso para volver a reiniciar operaciones. Para muchos museos es una dificultad grande, por ejemplo los museos de arte que tienen colecciones y todo eso tú nunca puedes apagar el aire acondicionado pues porque son cosas que ambientalmente necesitan esas condiciones y con lo cual los servicios públicos siguen contabilizando su cuenta sin ningún problema entonces claro el impacto económico es grande en tanto a que tienes nóminas que son robustas a que tienes unos gastos que no se sustraen a que tienes que adaptar equipos de trabajo en nuevas condiciones y que en la marcha tienes que empezar a rediseñar el modelo pues de negocio pues para ver cómo en el mediano corto y largo plazo pues se proyectan digamos las oportunidades de proyectos que estén conectados y afiliados con la misión para el caso del Parque Explora pues nosotros tenemos muchos proyectos asociados a la educación al trabajo con comunidades en barrios a diferentes procesos y probablemente esos son los el tipo de proyectos que estamos tal vez trabajando más ahora que pueden representar alguna porción no equivalente a los gastos pero sí alguna porción de ingresos que ayuden a balancear pues un poco digámoslo así la balanza y no hacer pues más angustiosa digámoslo así pues una extendida suspensión de procesos esto como te lo digo pues tiene límites para el caso nuestro pero operación creo que en mediados de junio julio estamos ya pues pensando en operar y sabemos que esa operación va a ser muy muy precaria pues aún estando pues dentro de una ciudad pues porque efectivamente la proximidad se va a volver un factor crítico en muchos casos pues por las restricciones que las ciudades implantan y todo eso pero aún dentro de una ciudad pues la barrera de la confianza va a ser siempre el gran desafío pues a reconstruir como esa idea de identidad de oportunidad o sea es una mezcla entre la frustración que tenemos de no estar afuera y hacer cosas pero al mismo tiempo de estar limitados a que la movilidad y un montón de aspectos estén llenos de barreras que nos impiden llegar a eso entonces las afectaciones pues yo creo que son de todo tipo económicas operativas laborales conceptuales comunicacionales y es en todas ellas en las que tenemos que trabajar para digamos así restablecer yo no diría que normalidad porque yo no creo que la normalidad exista pues es un mejor normal quizás o un nuevo normal pero no el mismo y eso seguramente se prolongará el tiempo de manera pues importante por lo menos por otro año o dos años más Jorge en el caso de Panaca ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido hasta ahora del coronavirus? Pues demoledor hay varios aspectos en nuestro caso primero el inventario animal de Panaca es cercano a 4.500 animales afortunadamente tenemos muy buenos vecinos e hicimos un plan de adopción temporal de animales y muchos de nuestros animales están disfrutando de los jardines de las casas de campos de mucha gente de la región cafetera o de la pesebrera o del buen potrero de las fincas de muchos amigos pero hay un inventario crítico que es un inventario ya más delicado de cuidar y todo que todavía se sigue teniendo en el parque esa es la parte del inventario animal el capital humano nosotros hicimos un paso a una cooperativa y le dijimos a nuestros empleados con toda la franqueza la capacidad económica de panaca no da para sostener una nómina indeterminada en un tiempo indeterminado sabiendo que a futuro vamos a necesitar grandes recursos para la reapertura y yo les hice la fábula de la vaca la vaquita de panaca nos dio leche durante 20 años largos a todos los que trabajamos en panaca pero no le dio una mastitis que es lo que se conoce sino un coronavirus que no tiene ni cómo curarlo ni cómo vacunarlo entonces la economía de la empresa las finanzas de la empresa estaban en el riesgo de seguir sosteniendo unas nóminas si la banca nos hubiera prestado para sostenerla indeterminadamente porque es que no sabemos si son dos meses tres meses cinco meses ocho meses no sabemos si va a haber una recaída y si va a haber entonces una regresión otra vez a las cuarentenas eso no lo sabemos entonces esperamos todos para que la vaca vuelva a dar leche o no le comemos la ubre a la vaca las finanzas a la vaca el patrimonio a la vaca y después no hay cómo recuperar la vaca esa fue la fábula con la que trabajamos y todos los empleados tomaron el espíritu de emprender un programa de autoabastecimiento alimentario con las preexistencias que estaban vigentes en ese momento plantas de producción de cárnicos de panela de transformación de lácteos la lechería la porcicultura la horticultura todo nuestros trabajadores están haciendo un ejercicio que socialmente es muy engrandecedor porque los ha fortalecido y están trabajando mancomunadamente por la seguridad agroalimentaria de ellos todos y cada uno de ellos mientras eso estamos viendo y buscando e intrigando con el gobierno nacional porque una empresa como Panaca necesita apoyo financiero para una reapertura como bien lo dice Andrés es que el problema para mí el problema de hoy pues es una hibernación y ahí vamos pero cuando yo haga una reapertura tengo que reenganchar a mis doscientos y pico trescientos empleados y tengo que empezar a construir una nueva estadística de tráfico al destino 20 años de estadística yo te los muestro que año a año la estadística iba siendo mucho más consistente con los tiempos o con los factores exógenos que hubiera pero era una estadística creíble hoy partimos de cero primero nuestros grupos que visitan la región cafetera y casi todos los destinos en el país en temporada baja son de la tercera edad no los hay son colegios de las zonas cercanas al parque o de destinos emisores de otras partes del país no se va a permitir esos viajes entonces vamos a partir de un trabajo para las familias de los ejes concéntricos de las isocronas más cercanas y su medida crono-cronómetro nosotros vamos a incidir las zonas más cercanas a la región cafetera pero son muy pocas nosotros a menos de tres horas del parque Banaca tenemos menos de cinco millones de personas eso no es mucho porque finalmente estos son parques para un cubrimiento no solo nacional sino internacional no hay transporte aéreo no hay transporte intermunicipal no hay transporte interdepartamental Andrés abre la puerta del parque Explora y tiene toda la conectividad de la ciudad de Medellín o a pie se le llega el destino de la región cafetera o muchos otros destinos de Colombia que más que el entretenimiento tienen que ver con el turismo estamos sujetos a un devenir muy incierto que solo lo sabremos cuando se dé pero de todas maneras yo me digo el tiempo es el mejor amigo de mejores tiempos tenemos que repensar el coste la operación el producto y estar preparados para la reapertura y que el gobierno nacional a través del sistema financiero apoye este programa de reapertura porque podría ser que una empresa como Panaca tenga que operar 6, 8, 12 18 meses en déficit mientras que vuelve a llegar a un punto de equilibrio financiero porque se restablezca el tráfico y yo francamente creo que el tráfico no solo en Colombia sino en el mundo volverá a tener una estabilidad cuando haya una vacuna y cuando nos acostumbremos y nos asociamos Jorge y Andrés muchísimas gracias por haber participado de esta charla lastimosamente se nos acaba el tiempo pero gracias a ustedes y gracias también a todos los que se conectaron e hicieron parte de este encuentro recuerden que lo pueden ver a través de nuestro canal de YouTube en donde aparecemos como Forbes Colombia y también en nuestras redes sociales Facebook e Instagram en donde nos encuentran como Forbes Colombia Andrés y Jorge muchísimas gracias yale Gracias por ver el video.